Hola amigos hoy vamos a hablar de hace tiempo que quería hacer un review de este auricular este ya que es muy popular no es muy popular en la red y sabemos que es algo bueno por experiencia propia no bueno este auricular es audio técnica el modelo es at h m 50 x está siendo muy popular en la red como vean es un auricular que se usa para monitoreo la calidad muy buena yo hace dos años que lo tengo y miren como se conserva no es una cosa que se use todos los días pero lo uso bastante a menudo y las almohadillas están como nuevas esta almohadilla vienen originales para vender y también vienen truchas inclusive hay almohadillas con otro estilo no digamos la comodidad de cada uno pero me gusta las cosas originales bueno trae este cable que es es un cable anulado un club un club grueso y desenroscamos y tenemos un club de 3,5 milímetros que es el pase más fino y lo bueno que tiene que hacer los cables queda firme y lo bueno que tiene que hacer los cables queda firme y no se va y acá también tenemos el club movemos a la izquierda y le damos hacia afuera y tenemos el el club original que es un pase más fino es como de un milímetro y algo dos milímetros acá vemos una ranurita colocamos acá y giramos a la derecha ahí tenemos la rayita que nos indica que está trabado ahí ahora pero este no sólo viene con el cable enruglado sino que trae contra y este cable liso que es como de tres metros más o menos y trae otro más liso también que es más corto si no me equivoco si no me equivoco y trae el estuche este original de audio técnica que está muy poquete este cable no lo suelo usar mucho porque es más como para usar en una batería y como para monitoreo esto es lo ideal para modos si no tenés parlante de monitoreo te recomiendo esto que anda más o menos los 150-200 dólares y te va a dar el mejor resultado bueno esto sería todo y bueno aparte de este modelo no ahí está el M70X creo que el siguiente pero es más popular hasta el momento es el M50X también han salido ediciones de varios colores ¿no? que son ediciones limitadas de audio técnico pero este es el más popular hasta la fecha bueno esto sería todo y lo aseguro que tiene unos buenos graves definidos una buena respuesta en frecuencias medias y altas bueno